No me podés perder la Peña de Don Santiago. En el Día de la Tradición, reafirmamos nuestras raíces. Acto Peña, Don Santiago 7, viernes 10 de noviembre, 20 horas, en el patio del Santiago Beso. Actuarán, alumnos de la casa, La Trunca, Taller de Folclore, Huayra Suyay. Alumnos de la Escuela Número 9, Doctor Horacio de la Mota y el gran cierre para bailar en familia. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Acto Peña, Don Santiago 7, declarado de interés municipal. Adultos, bono contribución, 20 pesos, menores de 12 años, gratis. Organizan e invitan, docentes nivel inicial y primaria, Centro Educativo Número 27. No me podés perder la Peña de Don Santiago. En el Día de la Tradición, reafirmamos nuestras raíces. Acto Peña, Don Santiago 7, viernes 10 de noviembre, 20 horas, en el patio del Santiago Beso. Actuarán, alumnos de la casa, La Trunca, Taller de Folclore, Huayra Suyay. Alumnos de la Escuela Número 9, Doctor Horacio de la Mota y el gran cierre para bailar en familia. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Acto Peña, Don Santiago 7, declarado de interés municipal. Adultos, bono contribución, 20 pesos. Menores de 12 años, gratis. Organizan e invitan, docentes nivel inicial y primaria, Centro Educativo Número 27. Acto Peña, Don Santiago 7, viernes 10 de noviembre, 20 horas, en el patio del Santiago Beso. Actuarán, alumnos de la casa, La Trunca, Taller de Folclore, Huayra Suyay. Alumnos de la Escuela Número 9, Doctor Horacio de la Mota y el gran cierre para bailar en familia. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Acto Peña, Don Santiago 7, declarado de interés municipal. Adultos, bono contribución, 20 pesos. Menores de 12 años, gratis. Organizan e invitan, docentes nivel inicial y primaria, Centro Educativo Número 27.